Hola a todos, para lograr este efecto en nuestro vídeo, primero deberemos de buscar el efecto cuadrícula y aplicarlo a nuestro vídeo. En controles de efectos, buscaremos modo de fusión y elegiremos la opción superposición. En tamaño desde, seleccionamos anchura y altura de los reguladores. En ancho colocaremos 2000, para así poder quitar de la escena estas líneas verticales. En altura pondré 10 y en borde 2.5. Para eliminar esta línea vertical que quedó, cambiaremos este primer valor de anclaje por menos 5. El siguiente efecto que usaremos será ruido. Lo arrastramos a nuestro vídeo y en controles de efectos, buscamos nivel de ruido y le daremos el valor de 20%. Otro efecto que usaremos será lens distortion. Lo buscamos, lo ubicamos y lo arrastramos a nuestro vídeo. Nos vamos a los controles del efecto y en curvatura, colocamos el valor de 50. En escala pondremos el valor de 140, para que nuestro vídeo ocupe toda la pantalla. El cuarto efecto será, desenfoque del canal. En difuminación del rojo, pondremos el valor de 50. Para terminar con los efectos, nos iremos a color lumetri y haremos algunas modificaciones, tratando de generar un contraste marcado de colores. También le añadiremos viñetas, que es una difuminación del color negro, en los cuatro costados de la pantalla. Por último, crearemos un clip de color mate y lo añadiremos a la línea de tiempo. Le daremos una duración de poco más de 2 segundos. Modificaremos su opacidad y su altura. Lo siguiente es darle movimiento a este clip, mediante fotogramas claves, para que aparezca de arriba hacia abajo, simulando las clásicas bandas horizontales, de los televisores o monitores antiguos. Y listo. Eso sería todo. Procesaré el proyecto de inicio a fin, para poder previsualizar de forma más fluida el resultado final.